Bueno, hoy hemos sentido vibrar otra meditación conjunta, tenemos a Lole Serrero, que hoy sí que puedo venir, a Lorena, a Ana, a Isabea y a Puri que también sintió que tenía que venir y bueno, nos falta a Bea que se quede en el corazón, sí que está conectada con nosotras igualmente. Hoy sentimos vibrar la integración de la vida y de la muerte. ¿Qué es esto? La muerte del personaje que hemos conocido que somos, del personaje que en nuestra mente creemos que somos, esa imagen de la persona que creemos que somos. Ese antiguo yo que poco a poco se está desvaneciendo gracias a la cantidad de energía lumínica, de amor incondicional que nos está llegando del universo, esa desintegración interior produce mucho miedo. Miedo porque ese personaje en nosotros, esa energía que tiene entidad propia, no quiere morir. Hay una frase que me gusta mucho que es, no hay nadie en la sala del Buda, Millo Fiel dice, desaparecer, sed nadie. Cuando nosotros, cuando ese personaje que creemos que somos desaparece y calla, sale quien realmente somos. No hay que enfadarse porque de momento lo intento pero no lo puede ser, simplemente es cuestión de saber que no hay un final, sino que estamos como experimentando y experimentando y no hay una meta. Simplemente tenemos que respetarnos, dejarse el proceso y ser conscientes de que tenemos que abrirnos al proceso de la muerte interior para que esa parte de nosotros pueda ir desapareciendo sin tanta lucha interior para dejar hueco y espacio a lo que realmente somos que aparezca. Y porque la vida, si yo ya estoy viviendo, pero vives en plenitud, vives el momento presente, estás realmente viendo la magia que hay en la naturaleza cuando estás en el campo o cuando pasas por el lado de un árbol. Lo que me hace sentir mucho es que abriéndonos a la vida, disfrutando cada momento como si fuese el último, es como que va de la mano de poder confrontar esa muerte del personaje. Como que cuanto más presente estás, más viviendo el momento estás y más disfrutando de la vida en plenitud, como que es más fácil para tu personaje el decir, ah, vale, me integro en esta parte que al final somos todos, es verdad. Y como que le facilita a esa parte de nosotros que tiene que morir esa muerte, como que se va a sentir más acompañada de alguna forma. Bueno, cerramos los ojos y comenzamos la meditación, respiramos profundamente, dejando que poco a poco nuestro cuerpo se vaya relajando. Gracias. 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 Sentimos como un rayo de luz Muy potente sale de nuestro corazón Y una de luz se va hacia arriba Y nos ancla al cielo Y otra se va a la tierra Y abraza su corazón Y nos sentimos anclados Protegidos Sostenidos Tanto por la madre tierra Que nos rodea con su amor incondicional Como por nuestros hermanitos del cielo Esos seres que están en otras dimensiones Que ya alcanzaron ese amor incondicional Y viven desde él Siento como que nuestro corazón se está como abriendo Como si una flor estuviese cerrada Y se estuviese abriendo Una flor de luz De color Cada uno verá el color Que sienta Y si alguien ve algo Otra cosa distinta También está bien Esta meditación puede que veáis cosas diferentes Pero porque forman parte de la meditación común Esta flor Que estaba cerrada de luz En nuestro corazón Encerrada El dejarme vivir plenamente Va de la mano junto O está como rodeada del miedo A vivir plenamente El miedo a ser feliz totalmente Y que los demás Me echen el ojo Me Como que tengan envidia Me Me demas de ojo Bueno, este tipo de miedos Sentimos como que este miedo Se está Integrando en amor Como que Lo que había Esa luz Esa flor mágica Lo está envolviendo Y le está diciendo No pasa nada Vienes del pasado Antes sí ocurrían estas cosas Ahora Has venido a ser tú A vivir plenamente Expándete Siento que las dos se mezclan Tanto el miedo Como la luz Y las ganas de vivir Plenamente Y al final Simplemente Es como que el miedo Se integra A esas ganas De vivir plenamente Y forma ya parte De ella No hay culpas No hay culpables Nos recuerdan Que nunca debemos De actuar Por miedo Que otro reaccione De alguna forma Simplemente Dejemos Dejémonos Actuar Desde Lo que nuestro corazón Siente y quiere Siento como que Esa flor Se está expandiendo En el corazón De forma que Las dudas No, no Que es que no sé quién Igual Se enfada O es que no sé quién Está muy triste Y si me ve a mí Infeliz Me enviará Mala energía Todas estas historias Siento que se están Integrando en un hombre Y que esa flor En nuestro pecho Se está expandiendo Y se está haciendo Cada vez más fuerte Más presente Y más poderosa Sentido ahora Como Salen flores En cada uno De nuestros chakras El primero que sale Es como En el tercer ojo Y luego Van esparciéndose Las flores Van saliendo Desde todos los chakras Queriendo decir Que esta Esta plenitud Al vivir Se está expandiendo En todo mi cuerpo Mi organismo Librando al anísono Todas las flores En resonancia Con la alegría Y la felicidad De la vida En el universo En resonancia Con la plenitud De la vida En el universo Puede que os muestren Imágenes De cosas Que hacíais antes Y que ahora Van a caer En vuestra vida Porque ya No vais a ser No vais a ser Las mismas Algo Muy interesante Muy importante Interior Muy profundo Cambio Vale Abriros este cambio Sentir como Vuestro corazón Se abre Como El cambio Es muy profundo Y agradecer Que hoy Ya estabais Preparadas Para esto Puede que Tengáis Como Sensaciones Un poco Extrañas Respirar Para que Estas resistencias Interiores Se vayan Integrando Mientras se Reescriben Vuestras vidas Anteriores En las que Siempre que Erais felices O hasta incluso En esta De pequeñas Cuando erais Muy felices Como que Veíais A gente Que estaba Como muy Enfurruñada Y entonces Algo Hacía que Pararais Interiormente Algo decía Interiormente No tengo que ser Tan feliz Porque le molesto No le molestas Simplemente Le reflejas Lo que hay En su interior Pero su mal humor No lo deja No le deja ver Este reflejo Tuyo De Amor incondicional Y de luz Expansiva De amor Incondicional Le llega a su corazón Y lo que hace Es que le estás Ayudando a esa persona A derrocar Esa roca interior Que estaba tapando Esa flor Que en nosotros Ya se expandió Por tanto Siéntete bendecida O bendecido Cuando Cuando esto pasa Si ves a alguien Malhumorado No te vayas Para adentro No te encapsules No busques Tu mal humor Simplemente Sé tú Deja que Que esa alegría Salga Y esa alegría Irá directo Al corazón De esa persona Para ayudarle A trascender Ese mal humor No hace falta Que le digas nada Simplemente Sé tú Con tu energía La energía Que se abra En ese momento ¿Vale? No es tu responsabilidad El que otro Este malhumorado O feliz Es tu responsabilidad Ser tú Vibrar En la luz Y en el humor Que sientas En cada momento Sentir esa integración Tan profunda Podéis sentir Muchas veces Que va por la La tráquea Plexo solar Subiendo hasta el corazón Y la garganta Porque claro Cuando no hemos sido nosotros Cuando no hemos vibrado En esa felicidad interior Muchas cosas hemos callado Y entonces Todas las cosas Que cerramos A nivel de chakras Se están abriendo Y es ese movimiento interior El que estamos sintiendo Así que se nos reunge Que va a ser Y esher Que va a ser Respiramos profundamente mientras esta energía lumínica se está volviendo a acomodar a nivel de ADN en nuestro cuerpo. Puede que lo sintáis más en algunas zonas y si sentís resistencia simplemente pedir a vuestra alma y a vuestro cuerpo y a vuestras células que se abren y que integren. Y ahora sentimos mucho amor, es una expansión muy grande de amor y delante de nosotros tenemos esta imagen, este personaje egoico que he sido yo hasta el momento. Y siento tanta ternura, tanto amor que lo envuelvo y le doy las gracias, lo envuelvo en amor y le doy las gracias. Porque sin él yo hubiese estado perdida, yo no sabía cómo actuar y qué hacer porque aún no estaba preparada para que mi luz saliera. Aún no estaba preparada para ser yo y alguien tenía que manejar esta máquina que es mi cuerpo. Así que él fue muy valiente y se tomó el mando, se encaramó y dijo aquí tomo yo el mando y esto tiene que salir a flote. Esta persona tiene que sobrevivir, tiene que ser como se pueda y lo que pueda. Visualizar cómo abrazáis también al cuerpo, al ego, a la mente, la sombra, la luz, todos vuestros miedos, todo aquello que os limitó hasta el momento. Le damos las gracias porque lo único que estaba indicando es que yo no estaba en situación de poder abrazarme, de poder ser yo, de poder permitirme vibrar mi luz. Visualizar cómo ese personaje está entrando en mí como si se estuviese mezclando en mí misma, en toda mi energía. Es como si dijera, vale, quiero formar parte de todo, de todo tú, de todo tu ser. Es como si comenzáramos a sentir una completitud muy grande, que esta parte de nosotros se va integrando. De forma que no va a sentir tampoco que muere, simplemente va a sentir que forma parte de nosotros y que ya no tiene esa responsabilidad con la que cargó tanto tiempo. Que simplemente tiene que dejarse ser, integrarse y dejar salir esos miedos para que se vayan procesando y que no nos limiten. Estamos abrazando en amor a este personaje y a estos miedos que pueden salir en este momento. Lo que es como si ya estuviese muriendo en cierta forma. Me muestran como si la diosa Sekhmet, que es una diosa egipcia, nos está acompañando como si estuviese envolviendo ese cuerpo que está muriendo, esa parte de nosotros que está muriendo, como si la estuviese envolviendo en un manto. Como si estuviese purificando esa parte. Y siento que el tercer ojo lo tenemos como muy abierto, hay una luz muy grande. Siento que en nuestras células se están abriendo a las memorias egipcias, tanto la sabiduría egipcia. Siento como el sentir de la vida egipcia. Me dicen que cuando fuimos egipcios sentíamos y vivíamos de forma distinta. Sentid como esto se está integrando en vosotros. Y como Sekhmet, con todo su amor, os está acompañando. Está acompañando a esa parte nuestra. De la que nos estamos despidiendo. Y que no se va, simplemente se integra en amor y forma parte de nuestra energía, pero no como algo separado, sino como un conjunto de amor que se expande. Si Akhmet, que salió de nuestro interior, de esas memorias egipcias, vuelve también a integrarse en toda mi energía, a formar parte de ella como un todo. Sentir la expansión y la plenitud. Sentir cómo le damos las gracias a Sekhmet por haber estado con nosotros después de tanto tiempo que ni siquiera ya creemos en ella y en lo que pueda hacer. Y sin embargo, su amor incondicional ha trascendido el tiempo, ha trascendido las vidas y está con nosotros acompañándonos. Siento que se asienta en el segundo chakra. Y saca a la guerrera, pero no la guerrera mala, la guerrera emprendedora y luchadora, pero no contra la adversidad, sino contra mis propios miedos y mis propios frenos. Y no para luchar con ellos, sino para abrazarlos en amor incondicional. No importa que si estás viéndolo, eres hombre, también en tu segundo chakra está como el poder. Tienes como un útero de creación energético que también se está nutriendo. Es como que tu poder se está restableciendo. Y es como si Sekhmet despertara nuestro tercer ojo. Y como si saliese una luz, una luz del tercer ojo. Como si iluminara más la vida. Como si pudiésemos ver mejor cada momento. Entenderlo desde otro punto. Desde una paz mucho más interior y más profunda. Daros cuenta que esto se está dando porque realmente desde el fondo de nuestro corazón queremos ser nosotras mismas. Sentimos que es momento de expandir esas sabidurías. Estas y las que se abran en nuestro interior. Sabéis que si seguimos practicando el radio que está el arco iris, esas dones y esas sabidurías se seguirán abriendo. De momento mirad todo lo que está pasando. Y además lo podemos dar a la gente para que también se beneficien de estas aperturas de nuestras sabidurías. Se están liberando muchas cosas. Puedes sentir en distintas partes de tu cuerpo. Cómo se están desenquistando cosas. Especialmente a lo mejor en la garganta. Todos estos momentos en que te negaste a ti misma o negaste tu propia luz y dijiste, no, es que yo soy normal, es que yo no. Y quisiste ser uno más entre la plenitud o entre la plebe o estar como agazapado entre la multitud. Nos tomamos unos momentos para estar en silencio en nuestro interior. Respirando profundamente y dejando que pasen las cosas y se ordene todo en mi interior. Si me encuentro con algún miedo lo respiro. Respiro profundamente y con amor siento que comienza como a disolverse en ese amor que sueño. Gracias. 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 Le damos las gracias y le pasamos todo este amor que sentimos en este momento, porque gracias a que ella nos sostiene, no importa que algunos de nosotros talen árboles, que algunos de nosotros la llenen de basura, ella sigue amorosamente cobijándonos y abrazándonos. Gracias a su amor incondicional, ya que no nos ha fulminado, y seguimos aquí encima de ella, podemos estar experimentando esta maravillosa vida, esta vivencia tan profunda que es vivir desde la 3D, poder crear desde la materia. Sentimos como se están colocando muchas cosas en nuestro interior, porque energéticamente había cosas que estaban fuera del sitio. Y ahora miramos al cielo, a las estrellas y damos gracias a nuestros hermanitos. No importa si sean bellarianos, arturianos, no importa la dimensión que estén, no importa la luz que vibren, simplemente lo sentimos en nuestro caminar, sentimos que nos dan todas las herramientas que están en su mano. Para que expandamos el amor, para que nos atrevamos a vivir y para que nos atrevamos a ser quien realmente somos y que durante tantísimas vidas hemos tenido miedo de ser. Podéis, quien perciba imágenes puede percibir imágenes de cómo han huido para salvar su vida y la gente con mucho miedo, como que quería cazarlos para darle muerte. Podéis sentir la integración, porque todo se está ordenando, porque todo acontece cuando tiene que acontecer, ni antes ni después, no llega cuando tiene que llegar. Gracias. Gracias. Vamos dando gracias. Vamos recogiendo toda la luz que salió de mí, volviendo a mi tamaño normal. Sigo respirando y comienzo a moverme poco a poco. También siento que esta integración seguirá haciéndose por la noche, como que durante una semana o así vamos a estar viendo cambios en nosotras mismas, cambios en esto, lo siento diferente o esto, antes yo lo vivía de otra forma. ¿Vale? ¿Queréis compartir algo? ¿Queréis decir algo? ¿Algo que sentisteis que tenéis que decir? ¿Algo que canalicéis? Estáis para adentro. Siento un sol aquí en el pecho muy muy grande, además una luz que nunca vi. También me ha pasado una cosa que no le ha pasado nunca, me ha costado mucho visualizar y ha sido la última hora. Esto como muchísima, muchísima energía, este arco iris, los colores de arco iris, entraba pero fuerte y como que me abrían los brazos y la energía llegaba. Me han hecho así como que llegué a todas las extremidades. Ah, qué guay. No había pasado nunca. Muy guay, muy guay. Es que, claro, yo voy describiendo lo que yo veo, pero cada uno siente de una forma y que unas cosas, desde su propia experiencia, claro. Qué guay. Bueno, si alguien más quiere compartir, a Lorena la dejaremos descansando. Ah, está ahí. Me he empezado a marear, me notaron el tropellino de energía y ¡puf! ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Me he sentido mucho movimiento, Miriam. Muchos movimientos de energía, liberación en la garganta, como decía, y en el corazón. Ha sido potente, sí. Se sentía, además es que a veces se sentía como doloroso. Uri, tú también puedes hablar, mujer. Igual que Isabea, he sentido aquí la coronilla y bajando, he sentido mucha energía. La garganta, que la tenía así. Esa se me ha relajado mucho. Es que la garganta, cuando nos hemos negado, cuando no hemos ido a nosotros, es la que más ha sufrido. A mí siempre lo que más me ha, por callarme, porque me he callado mucho. Y siempre cuando has dicho lo de, cuando has dicho lo de otras vidas, me he visto una mujer de noche huyendo por el bosque, con un pelo largo, que ya de hecho me ha pasado más veces, me he visualizado así, corriendo que me... Te debería matar, sí, sí. Es que por miedo, claro, por miedo a morir, nos hemos bloqueado durante mucho tiempo. Bueno, vinimos a experimentar eso también. Y ahora venimos a experimentar lo contrario. Lo primero que he experimentado cuando has empezado ha sido una máscara que se me ha caído delante de mí. Qué bueno. Bueno, la dejamos aquí. ¿Todo bien? Ana está para adentro. La veo para adentro, para adentro. Yo también estoy. Muy bien. Venga. Un placer. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Miriam. Gracias. Adiós. Adiós. Chao. Chao.